Yo siento que el primer episodio es tu video, ya, Juan. Solo piensas que vamos bien, Pecayo. Sí. Estás contento. Siento que... Yo siento que yo me aburro fácilmente de conversación. No, y nosotros no aburrimos de conversación. Y si yo me entretengo mucho con esta conversación, es algo que a mucha gente también se puede identificar y captarse. Y no simplemente porque estamos hablando de ser desglose, sino de que estamos haciendo gracia, estamos haciendo reír. Cada vez que este decía algo y yo, o algo así, yo creo que eso gusta. Sí, yo creo que gusta. Lo único que tienes que manejar es eso de... El pisar nuevos talones. La parte de... Y la realidad es que nunca sale en el episodio. El BTS, Behind the Sins. Ajá. Behind the Sins. Y eso se graba ahí. Bueno, próximo tema. Vamos a hablar de... Yo voy a hacer... Ah, el Snap. Que vamos a empezar. Cuando tú digas. No me importa tu raza, tu sexo. Pa' qué hablar de eso. Ni de donde vengas. Hola. Hola, coricho. Bienvenidos a un episodio más de estigmas sexuales. Por aquí, Julio Vizcarrondo. Y aquí está... La Jorge Pical. Y aquí está con nosotros, Mr. Oscar Hernández. He llegado, he llegado. Pero por qué tú estás hablando por él cuando le tocaba a él decir su propio nombre. Él es así, Julio. Y él es la que... Eres tú el problema, no soy yo. La Jorge se va a bajar. Porque lo tapitas tú, no lo dejaste presentarse a él. Pero yo dije su nombre. Pero es que yo tenía que decir esto. Tú dijiste el tuyo, yo no dije el tuyo. Está bien, pero como él estaba en la cámara... Pero el juez hace una tostosa porque él es un modelo de... Yo estoy pensando en ese proacto. Y yo digo, Julio, por favor, no me juzguen. No me juzguen. Yo he empezado mal. Este... No, me juzguen. Este es mi pan nuestro de cada día. Corillo, este... Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Hernández. También conocido como Ruso. La bestia. Martínez, oye, guantita. No, mami, perdón. Mami, perdón. Cristian Hernández Martínez. Cristian Hernández de García. No te olvides de García, que este es más importante que Santiago. Ah, pues yo soy Julio Enrique Vizcafrón de Ocasión. Sí, sí, sí. Díganle los apellidos de Marcos. Actor, animador, locutor, productor, director y todo lo que termine en oro. Guau, pamator. Buenas noches. Hace tiempo que no hago eso. Hace tiempo que no hago eso. Y bueno, el episodio de hoy es para conocernos un poco más entre nosotros. Porque antes, supuestamente, nos conocemos hace muchos años. Y en el caso de Piqué y yo, yo le diré es que apenas estoy conociendo a Cristian. Cristian me está conociendo a mí. Así que, Cristian, hoy tú vas a tener el honor de hacernos preguntas o hacerle la pregunta a mí. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras saber de mí. Yo me voy a desnudar. Me gusta. Me gusta. ¿A mí me aturaste, Panty? ¿Qué fácil para hacer desnudarlo? Panty. Ok, ya. ¿Quién es que se habla de la pregunta? No, porque llevo tres días no quedándome en mi casa. Y estoy usando el mismo papel. Estoy sin nada. Acapea. Bust, bust, bust. Con la bola aquí. Dale. Te van a llegar a los oídos. Cristian, te toca preguntar. ¿Empiezo yo? Ok, empezamos, empezamos. Eh, guau. Voy a empezar contigo porque es en el orden de ti. Dale. Yo, yo de verdad tengo una curiosidad contigo porque yo soy una persona que, que primero que nada a mí me gustan las brietas. No, 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 no. No, 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 no. Es una bich y llamada a la bicheta. Deja, que nos carezca la bichima. La bichu. Si supieras que de eso mismo te voy a preguntar. ¿Me vas a preguntar de qué? Te quiero preguntar de tu alter ego, tu personaje. Porque, por ejemplo, a mí me conocen cuando yo hago deporte o cuando yo estoy haciendo algo competitivo. Yo soy ruso. Ok. Pero para la gente cercana o los que me conocen cuando estamos tú a tú. Italiano. Es Cristian. Y si me dicen Oscar es que estoy caliente. Que eso es así me llaman mi madre y mi mujer cuando estoy bien caliente. Oscar. Pero que volvemos. Que está ese alter ego y tú tienes otro tú. Tú tienes un personaje que tú creaste desde cero. Y quiero saber cómo surgió ese personaje de la bici. Y cómo es que tú construiste eso desde cero. Háblame de eso. Pues mira, yo la realidad es que como yo creo que dije en el episodio anterior. Yo soy actor. ¿Verdad? Y ahí viene mi preparación. Yo pues no es como que yo sea actor porque digo. Ay, un día me levanté. Ay, me gusta la actuación. Y ya. O sea, aparte de que algo que sí nació, pues también lo estudié. O sea, en escuela elemental yo estuve en grupo de teatro. Paso a la escuela intermedia. Estoy en una escuela especializada en teatro. Voy a la universidad y estudio teatro. Y aparte de eso, pues he tenido la oportunidad, porque me gusta estudiar mucho, de viajar a distintos países de Latinoamérica, como Perú, México, también he ido a Estados Unidos, Nueva York, a tomar clases de teatro. Que siempre busco la forma de entrenamiento. Así que uno de los entrenamientos de los actores precisamente es poder tener un baúl de posibilidades, de recuerdos. Y todo lo vamos guardando en nuestro archivo imaginario para sacarlo en el momento que sea necesario o al momento de leer una obra. O sea, tú como actor vas a interpretar un personaje y de ahí vas a poder sacar de todas esas experiencias vividas, de cosas que ves. La regla número uno de los actores es observar. Así que yo me la paso con la vida mirando todo el mundo, mirando cómo camina, mirando cómo se comporta, mirando cómo mueve las manos, mirando cómo mueve los ojos, etc. Así que vamos a hablar de la bici en este caso, que es un personaje con el cual yo me he dado a conocer en las redes sociales. La bici surge porque ya vengo haciendo actuación hace mucho tiempo. Estaba en un grupo de teatro y queríamos hacer un show de comedia y yo no quería hacer ya personajes que había hecho antes. Yo estaba buscando hacer algo nuevo. Así que, acuento en algo corto, la bici nace en una funeraria. Nada, que te cago bien. ¿Cómo? Nace en una funeraria, yo un día voy a janguear con una amiga. Interesante. Ella me dice, vamos a janguear, pero toque para primero en la funeraria a ver una tía mía que se murió. Y yo le digo, pues cántame rombo. Casi era así. Pues cuando llegamos a la funeraria, resulta ser que la hija de la muerta era un trans. Así que cuando yo la veo, yo digo, coño, aquí hay un personaje para mí. Pero cuando comienzo a ver su manera de manifestarse, ya yo tenía un personaje creado así. Así que yo digo, pues no, no hay nada para mí aquí. Empiezo a hablar con el celular y de repente escucho que alguien entra y dice, buenas noches. Y ahí, eso llamó mi atención y yo dije, espérate, hay algo raro aquí. Cuando veo a esta señora con una camisa de promoción médica, pantalones cortos, una cartera de lao, o así bien ronca, y empieza, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y su muletilla era decir, bitchy fucker. Por ejemplo, le habla a la hija, le dice, ay, fulana, lamento mucho que Dios la tenga en su santo seno. Ay, bitchy fucker, porque yo la conocí a ella hace muchos años, de verdad. Ay, yo me siento y cuando llega a la caja, dice, adiós, pero esta no es fulana. Y yo dice, anda pa' ella. Yo dije, se odio esto. Pero resultó, sé que hace ella, es que no se parece, bitchy fucker, que diferente se ve. Y ya para mí, el bitchy fucker y la voz fue un detonante para decir, esto es un personaje. Y de ahí nace la bitchy original. La bitchy original era, estéticamente, era bien fea. O sea, tenía el pelo corto, había por fuera, un lunar bien grande, tenis, uñas bien largas, dientes, podridos. Pero en la medida que ha ido evolucionando de la vida, pues la bitchy también ha evolucionado, porque la bitchy se hace llamar una chapeadora. Así que se ha hecho dientes, ahora usa pelucas, ahora tiene cuerpos, porque antes era chumba, ahora viene. Y ahí va evolucionando. Ay, yo pensaba que eran ganas tuyas de querer ser más mujer, amiga. No, oye, recuerda que mi trabajo es como actor, es poder crear una ilusión. Así que yo también, en la medida que la vida va avanzando y de repente sigue surgiendo esta tendencia, entiéndase de las mujeres que se operan, de las mujeres que están chapeando, de las mujeres que tienen hijos, pues yo fui evolucionando el personaje. Ay, pero hay mucho sentido, amiga, pero no puedo buscarte y creer, pensar que era un trance como muy corriente, amiga. Ah, y resulta ser que la bitchy también es una mujer, y así yo la estoy pendiendo todo el tiempo. Claro que tiene la voz ronca, que es media que afronta, pero es una mujer. No es lo mismo que un drag queen que hace un show de discoteca. No, la bitchy es animadora, pero no deja de ser mujer, porque siempre está hablando de sus hijos, de los maridos que quiere, de quién es el próximo machete. Ok, ok, sí, jeje. Eso. Me gusta, me gusta. Y, Picae, tengo una pregunta que me hizo un amigo. Ay, para Picae. Ay, para Picae. Ay, para Picae. Que me gusta seguir en Instagram como P1KKAY, pero con uno en vez de la I. Porque mi madre ya tiene mi nombre. Instagram. Y yo no quiero añadirle al Junior, porque eso sabe. Sí, no, Junior no es lo mismo. Pues, de un amigo cercano, me dijo que podía tirar el nombre. Antonio. Ay, Antonio. Yo creo que Antonio es bien bucafron. Antonio me pregunta, pues fíjate, Antonio me pregunta, ¿cuáles son tus métodos? O sea, que Antonio quiere ver y tú, ¿cuáles te sientes? Bueno, no sé, pero él tiene cara de ver, tiene chiquito. Pero tú quieres ver, pero tú quieres ver, pero tú quieres ver, ¿cuáles te sientes? Es que tiene cara de bichote, ¿cuáles te sientes? A él le gusta, sí. No, 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 no. Tú eres total guau. Yo entro como maletario puesto. Sí, pa' que, pa' que me dé nada, te den pa' que, pa' que me dé con él. ¿Qué le hace? Ves, puede sacar a la mujer del caserío, pero no el caserío de la mujer. Yo no soy mujer. Ah, bueno, bueno. Yo sigo teniendo pipí. Pero, pues. Y las bolotas, que son vinculadas. Pero puede ser. Me llega hasta el culo. Puede sacar a la loca del caserío, pero el caserío de la loca. Pues, él pregunta, él pregunta, pero de una manera, ¿verdad? Seria y profesional y tratando de irlo más. Con más información posible y detallado, ¿cuáles son tus procesos y métodos para limpiarte el recto anal? ¡No me he perdido el filtro! ¡No me he perdido el filtro! ¡Mira, se me quedó la, en la sombra nueva, me cago en la madre! ¡Búquen más! ¡Dale, dale! ¡Mucha risa, febo! ¡Dale, dale, compierta! ¿Cómo usted se limpia el carwash? ¿Cómo usted se hace el carwash en el fufu? Bueno, pues, yo siento que yo sigo aprendiendo, porque recientemente escuché otras clínicas nuevas que yo dije, ¡ay, corazón! Se me quedó un caldito adentro. ¡Ah! ¡El caldojo! Sí. Bueno, hay muchas duchas vaginales y esas cosas. Yo uso en el más regular. En el más regular. ¿De la tessalina? Sí. Entonces, yo cojo eso, ¡bif! Por ahí para adentro, completo, hasta que se ve sin agua. ¿Cómo es un enema? ¿Cómo es un enema? Es un enema. Ok. Perdóname, pero estoy... No, no, pero es que... Digo, yo... Yo creo que yo lo uso mucho. Nosotros no sabemos ni cómo son tus procesos ni cómo son las herramientas. Damos una demostración más completa de qué es lo que tú haces. ¡Ah! Yo tengo una en el bar. ¡Ja, ja, ja! ¡Tráela! 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 No lo hacen. Su... ¿Qué consejos tú le haces? Hay gente que es muy corta. Y a lo mejor... Y a lo mejor... Y a lo mejor... Y a lo mejor él quiere saber. Porque quiere comerse eso y quiere saber si se puede ir. Si se puede ir. Si se puede ir. Oye, porque acuérdate. Si se puede ir a la segura. Porque acuérdate. Por eso te mando hacer la pregunta. También te voy a hacer. Porque quiere decir, si yo voy a invitar esto ahí, yo quiero saber si eres también. ¡Claro! ¡Claro! Pero recuerda... Así que explícale a él. Y a ella porque... Mira lo bufiado. ¿Tú sabes qué compartimos los hombres y las mujeres? El culo. Todo el mundo tiene uno. ¡Claro! ¿Cómo se lava eso? Todos lo podemos leer. Vienen enemas, vienen unas pompitas ya, que son como las de los sacarlos humos con los bebés. Ajá. Y lo usan por ahí. Eso me acuerdo a un bebé, yo no uso. No. Esa naricita... Y eso es frío, caliente... Eso tiene agua para temperatura. ¡No calienten los mojones! Yo me metí agua caliente por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Qué puto! ¿Por qué? Porque el agua... ¿Le metiste agua caliente a ese coño? Hice la de esto. ¡Achó! Era como... Tenía que estar como... Cuando saque la langosta colorada. Y se quemó las paredes. Era como... Me quemaste la lengua. Pero en el culo era un culo. Te quedaste y se quedaron. Hasta... Hasta... Tirarte un pelo te dolía. ¡Anda! Te quemaste. Te quemaste. ¡Qué loca! Estoy... Pero no lo hice para darlo. Lo hice porque estaba... Porque ya... Porque ya... Se ha vuelto rutina limpiarte. Entonces... Algo así. Mira. En todo porque yo te digo... Yo también cuando me baño... Sí, pero no es el mismo proceso. No es el mismo proceso. No es el mismo proceso. Darte una lavadita para... Para la cama. Que darte una lavadita para que te rompa en la cama. Tú me entiendes. Sí, porque yo para el diario... Yo me torteo... Llego de jabón. Y me hago así. Ay, ¿qué tal los procesos? Tú sabes... Por si acaso... Un curante diario... A mí él le quiere pasar la lengua. No. Y así, así, así... Y cada vez... Y cada vez... Que se acuerde... Ay, todavía le falta. Te voy a echar con más jabón. Con más jabón. Más jabón... Más jabón hasta que... Que huele más que jabón. ¡Hasta que huele la torcilla! ¡Ay! Cuando yo te huele... La uña, Mabel. Es importante. La uña es importante. Porque yo te he gasto. No es importante. Ya, no es importante. Yo estoy borracho. ¡Por Dios! Mira... Déjenme explicar... Que ustedes no me han dejado... 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 ¡Pam, pam, pam! Así hasta que se quede sin agua. Nuevo. Hay inodoro, así... Ni votando que hay. ¡Vuelvo! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Vuelvo! ¡Pff! Obviamente lo lleno de agua regular... No de agua salina. Hasta que eso salga... Como agua de manantial... Rigo de agua viva... Un coro para ese proceso. Pero tú sabes que... Últimamente me he dado cuenta... Ya yo no quiero darme a culo. ¡Oh! 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 Esto es nuevo. Esto es nuevo. Damas y caballeros... Esto son noticias nuevas. Nadie sabía esto. Aquí lo acaban de escuchar. De verdad. Se le activo. Es activo. Bueno, se le activo. Se le activo. Se le activo. Se le activo. Porque la cuestión es... Versátil activo. ¡Oh! Es por si acaso. Activo. 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 Mujeres como Julio. Me imagino atrevido. Me imagino atrevido. Me imagino atrevido. Que me den su pipi en el culito de otro hombre. Entre gay, activo. Ok, ok. Activo es que no coge por el culo. Pasivo. Pero... Pero a mí me gusta... Que te voy a poner culo. Ok. Vejate. Dejate. Que te voy a poner culo. Que te voy a poner culo. Siiii. Pero no me gusta nada. Pero eso no te hace... No, no me hace... No me hace... Porque... Como eh. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Pero a mí no me molesta... Que me... Breguen molería. Es porque no me gusta nada. No hay ningún problema. Es una lengüita. Lengüita puede ser. Pero... Bueno saberlo. Pero... Que no me gusta nada. No. Oye. Pero vamos. Pero mira. Para que tú veas como son las cosas. Ajá. Ahí es algo. Que aunque... Tú eres una persona gay. Yo soy una persona estricta. Tengo el mismo pensamiento. Claro. A mí... Por ejemplo. Que tiene ese culo lleno de... Es pelu. 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 Pero... Que te digo que... Es lo mismo. Es como que... Oye. Me gusta cuando estás por el área. Pero... ¡Eh! Muy bien. Muy bien. No, no. No, mano. Es que... Eso molesta. Es... Eso molesta. Yo creo que... Porque hay personas que lo saben hacer bien. No. Eso molesta. Y hay personas que son ambrosos. Que tienen esa uña. Eso molesta. Yo no sé eso. Bueno. Mi novia tiene la uña nuevecita. Y los dedos son como así de chiquitos. Y con todo. Y eso no me gusta, me molesta. Eso molesta. Like... Del chac... Mi amor, mi amor. Es que... Eso que he dicho... Es bueno. Pero... Yo pienso que es como forzar... Es como forzar cuando tú eres... Cuando tú te estás identificando... Que eres de... Una orientación sexual. Que vengan... Tienes que ser esto. Tienes que ser esto. Entonces está el empuje de la sociedad. Ay, sí. Uno sabe lo que le gusta. Exacto. Si a ti te gusta... Meterte en el dedo... Te lo metes. Te lo metes. Si no te gusta, ¿cómo vas a hacer? Que a mí me pasó... El otro día estaba hablando... Hace un tiempo estaba hablando con un amigo... Que la gente presume... Que porque yo me he visto como mujer... Soy este pasivo. Y no tiene nada... Y no tiene nada... Y no tiene nada... O sea, que no tiene nada que ver... Que el hecho de que yo sea actor... Que estoy personificando a una mujer... Igualmente mi comportamiento... Mi comportamiento... Y respeto el comportamiento de todo el mundo... Pero mi comportamiento no es afeminado... Y rápido... Está encasillado en que no es... Es... Ah... Es pasivo... Es pasivo... No, no, no... La gente dice que yo soy pasivo... Y no lo soy mandana... Sí, pero es ahora... Es ahora... Es ahora... Estas noticias son nuevas... Esto no lleva así toda la vida... No, no se asusta... Bueno... Lo que pasa es... Que tú sabes... Hay hombres que... Te tratan como heterosexualmente... Y este ha sido mi caso... Eres una carne... Cuéntanos tu historia... Llora, llora ahí... Llora ahí... Tú sabes que es limpiarte el culo... Y hay veces te... Te... Que quede nuevo... Y... Te pregunto... ¿Cuánto se tarda ese proceso? Depende de qué tan puerco... Tú hayas comido... Porque hay veces que yo... Me voy a... A brócoli... Cebollines... Salahoria... Si llevas... Vamos a dar un ejemplo... Si te han metido un bacon con esto... De ese mismo día por la mañana... Al mediodía... No, yo creo que al otro día... Es que se refleja... Oye, estos son factores... Exacto... La digestión... Bebé... Educación... Tenemos que educar... Exacto... Salud... 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 Pues... Al otro día... Tú vas a ver... Toda esa porquería... Tratando de salir de tu cuerpo... Y cuando te vayas a limpiar... Te va a tomar más tiempo... Que cuando estás comiendo... Limpio... Sal... Limpio... Pues... Usualmente... Pues tú sabes que... Después de yo haberme... Dicho... En cirugía en Colombia... No estoy aceptando... Públicamente... Públicamente... Nooo... Esto es otro tema... Nena... Si... Nooo... Pues... Aumente... Mucho de libras... Ahora estoy... Pero... Perdóname... Yo sé que... Y no que... Y acuérdate... Porque a ti de tu vida... Las cosas... Interrompe... Pero escucha esto... Cómo se llama el proceso... Que hiciste los cachetes... Que te dijiste... Ah... Por esto es que me voy a hacer... No papi... Te llamo el este por eso... ¿Cómo es que se llama? Bichectomía... Eso pues... Si dice bicho... Yo lo quiero... Pero... Ya... Tú me relajo... En serio... Pero... Perdón me diga... Que ya se me tiró... Es que tú... Que el proceso de limpiarte... Para que... Que lo utilicen... Es que... Ha mezclado como muchos temas... Y yo me he preocupado por ti... Por eso es que tenemos que buscar... Ustedes son los que me sacan de órbita... Está bien... Ok... Porque yo voy a mi tema... Ahí... No... Volvemos a... El proceso de limpieza... Te hace... Utilizas un enema... Te limpi... Hasta que te sientes limpio... Y ahí... Ya tú sientes... Que estás seguro... Para... Y después me meto el de hoy... Ok... Hasta mejor que... Uy... Lo mejor que han hecho los chinos... Uy... Porque yo busco... Como limpiarme el culo... Porque me sobra caldito... Y perdí de todo... Pero me enteré... Que la... Solución salina... Gracias por taparse la cama... Dios... Anyway... La solución salina... Que entra por ahí... Del enema... Ok... Te provoca... Ese... Ese... Ese caldito... Porque cuando te lo metes completo... Te estimula... Pues ese caldo... Se queda en los intestinos... Se supone que... Mmm... Eso no se puede echar de más... Tú no te lo puedes echar completo... Lo tienes que echar a mitad... Mmm... Y... Apunta... Apunta... Para que eso sea más agua... Que la solución salina... Que la solución... Ya... So... Eso... Y te lo entras rápido... Porque la solución salina activa... El que... Las heces fecales... Salgan por el resto... Que se demoró ahí... Saluda vida... Entérate... Ajá... Este... Pues... Al yo entrar en los completos... Siempre se me quedaba como... El caldito de pescado ahí... Mamita... Y cuando tú estabas... Pa, 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 pa... Tuviste el vídeo de... Cuando la ve el... Ajá... Es... Es el que yo estaba ahí... Jajajaja... Ok... Pero... Pues... Ya... Lo aprendí... No lo he puesto en práctica... Porque... No estoy activo sexo... Un poca de sexualidad... Yo no estoy activo sexo... ¡Bendito! Pero... Venimos aquí a aprender... Y también a ver si... Oye... Mi amigo Pica y anda soltero... No está buscando... Nadie... Pero si tiene mucho dinero... Y me quieren mantener... 7874444444... No... Los números no van a salir... No quiero tener el número serio... Yo quisiera... Esa va a ser mi pregunta para ti... Porque... En este ambiente... Es bien difícil conseguir... Alguien para ti... ¿En qué ambiente? En el ambiente... Ah... En el ambiente... Es bien difícil conseguir a alguien... ¿Por qué tú crees que es bien difícil conseguir a alguien? ¿Por qué tú crees que es bien difícil conseguir a alguien? Me vas a escapar la misma... Porque yo mismo me rompe... Ya mismo me rompe... Este... Mira... Y en parte cosas que yo mismo hago que el otro día me lo dijiste amiga... Este... Una vez tú tienes un sexo con alguien que estás conociendo... O que conociste en una barra... O que estás hablando por Facebook, Grindr... Cualquier aplicación... Tú lo conoces... Tienen sexo... Se maman el huevo... Se besan... Lo que sea... Y ya después de eso... No... Saben más de la persona... No evolucionan... Ustedes son fantasmas... No evolucionan... Es que hay muchos fantasmeos... Yo soy medio orgulloso... Y digo... Pues tiene mañana... Yo no voy a escribir... O sea... Tú quieres decir que tu ego es lo que no te permite... Establecer... Tú querías decir... Llegar a ese etapa... No... 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 Me querías destruir... No... Yo te estoy... Esperaste el momento... Yo te estoy... Yo te estoy preguntando... Yo te estoy preguntando... Si entiendes tú... Que el ego... Es lo que no te permite... Poder... ¿Tú sabes qué? Es que... Es que... Yo odio... Nuestra productora... Yo sé que está planeando las preguntas... Para mí... Yo estoy clarísimo... Pero es que ella... Yo estoy clarísimo... Ah... Ok... Yo estoy clarísimo... Eso... Que ella quiere destruirme... Pero yo estoy aquí para contestarla... Estoy medio orgulloso... Pero la voy a contestar... 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 La cuestión es... Y es por algo que yo también hago... Yo... No les describo si no me escribes... ¿Tú crees que eso está mal? Sí... Yo pienso que está muy mal... Porque volvemos... Porque si a ti te interesa una persona... Tú vas a hacer... Lo que tú entiendas pertinente... Para hacer... La comunicación es... Pero a lo mejor es que la persona no me encanta... No ha llegado la persona que me encanta... Ahí sí le voy... Como quiera me dejó el leído... Yo tampoco lo hago... Porque... Tú sabes que... A mí no me gusta que me... Que me rechacen... No me gusta... No me gusta... No me gusta... Es por el miedo al rechazo... Así que esto es algo más psicológico... Otra cosa... Oye... Oye... Ok... Oye... Yo he conseguido mucho psicológico... Pero... Y vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo... Vamos a hacer una terapia aquí... Ya que estamos aquí... Verdad... Ahí está en familia... Una terapia corta... Ponte los zapatos de la otra persona... Sin duda... Yo he estado con sus zapatos... Cuando yo no le escribo la persona... ¿Y cómo se siente? Es que... Si yo le ignoraba a veces... Es porque no me encantó... Mmm... Que no te encantó... ¿Qué? Eh... Sexo... Olé... Carácter... Porque entonces tenía algo... Que no me gustó... Tu módulo branding es... Entonces... Si no me gusta algo... Le dejo de hablar... Porque entonces tu módulo para niñas... Te conozco... Me gustas... Nos vamos a acostar... Y después... Entonces... Que me voy a dar la oportunidad... De conocerte más a fondo... No, porque yo lo he hecho al revés... Yo lo he hecho al revés... Al revés... Pero... Y entonces... Cuando llega la parte del sexo... De esa rima... Y dice... Ay, sí... Entonces... ¿Sabes lo que pasa? Yo pienso que... Tu problema es... Que eres inconforme... Y buscas la perfección del sake... Y acuérdate... Que nadie es perfecto del sake... Yo creo que... Que comparo mucha gente... Con mi primer amor... Y ahí es que está tu problema... Porque estás comparando... Y tienes que coger... Y empezar a crear... De lo que... De lo que conseguiste... Crear algo nuevo... Pero no todo el mundo... Tiene la culpa para la izquierda... No... 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 Pero es que es verdad, mira, esto es una pregunta que me hacen mucho, los hombres gay se pueden venir solamente porque le den en el culo? Tu nunca has preguntado eso? Todavía no. Y esto es una de las preguntas que me hacen. Ahora tengo la pregunta. Y si, se puede. Wow, 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 nadie sin ser estimulación en el pelo, sin ser estimulación. Yo no sé, yo no sé cómo fue eso, yo sé que yo estaba encima de un hidrólogo en un baño público y estaba en el inodoro de los impedidos. Yo a lo mejor ese era el druco, el inodoro de impedidos. El espacio, el espacio es todo. Y lo más importante es que el baño estaba lleno, yo estaba así, déjame quitarme los tenis porque me voy a estar encima del pueblo. Demuéstrame ahí cómo es el inodoro. Yo estoy en el inodoro de impedidos, así porque hay mucha gente y obviamente no pueden ver por debajo porque se ven los pies, que hay los hombres ahí. Y esa gente. Enseña, ahí. Perras. Wow. Esas son las poses de Spice, hermano. Y él acaba aquí. ¿Se me ve? ¿A dónde? Ay, por favor, que se vea alguien. ¿Esto es lo que está? Por acá. ¿Cuánto? Mira, ¿y él está? No, él estaba acá, loca. Sí. Ah. Ah. Bueno, pero quién sabe si estaba por así ni yo. Oye, esa es la pregunta exocente. Estábamos bien nerviosos porque ahí estaba lleno, cabrón. Y él ahí. Y yo, ay, ay, Dios mío, vámonos, vámonos. Y yo, cabrón, ¿cómo vas a entrar ahora? Mételo todavía. Mételo todavía. Y ahora que me estaba por venir. Y él empezó ahí como que, cabrón, me van a regañar. Se van a meter la policía. Y yo, cabrón, que se joda. Mételo. Mételo. Y estaba por venir. Y yo, cabrón, me van a meter. 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 Pero, ¿qué no crees que entonces lo que te hizo, eh, venirte en este caso, no fue el adrenalina? Es que yo no me estaba tocando huevo. Pero por eso, la adrenalina del mundo. ¡Oh, también! No, no, no. Que tú piensas que en otro lugar, 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 en otro lugar. Es que en la posición que estaba, yo sentí un cosquillo tan brutal aquí. En la vejiga, ¿caso? ¿Cómo se llama esta parte aquí? El preámbulo del huevo. El preámbulo del huevo. El preámbulo del huevo. El preámbulo del huevo, te acabas de decir. Esta parte aquí. Pero, ¿cómo acaba esa muerte de ahí? El preámbulo. Y aquí está el preámbulo del huevo. El preámbulo. Eso sale. ¿Ese es la protota, no? No, es la preámbula. ¿Dónde es la protota? No, es la protota. No, es la protota. No, es la protota. No, es la protota. Claro que no. Si tenemos doctores profesionales que sepan de dónde está la protota y el preámbulo del huevo. Está la vejiga, la vejiga. Sí. Por favor, déjennos. La vejiga. Yo no lo voy a acumular porque yo por la duda no me voy a quedar. ¿Dónde está la protota? Ay, la protota no lo podemos buscar. Es la vejiga. No. ¿Dónde lo metías? Aquí. Ah, mira, es Crico. Es la vejiga. Es la vejiga. La vejiga porque la próstata está detrás. Por eso cuando te hacen un examen de urología, te lo metes en el fundillo. La próstata. Para llegar a la próstata porque está detrás de la vejiga. Es el ingle. Es el ingle. Este es el ingle. Ay, el ingle. No es el preámbulo. Es el ingle, no es el preámbulo. Ok. Tenemos el ingle. No es el preámbulo. No es el preámbulo. No es el preámbulo. Le estaba haciendo cosquillo en el ingle. Y eso perizo. Aquí, pero me lo estaba metiendo en la caja. Ajá. Es que le llegaba al ingle. Y era un fluido. O sea, yo tenía grande. Regularmente. Me gustaba mucho a eso. Esa persona. Ah, me encanta. Yo pienso que también es lo de él. Ah, te encanta mucho. Sí. Me gustó. Ah, pero sí que le encantó. Todavía. Oye. Es que yo creo que. Es que yo creo que. Es que yo creo que. O sea, amiga. No es que el tono, el tono. Es lo que da la pena. Nunca si no ha dicho nada, según tú. Ay, amiga, pero. Pero es el que no ha desaparecido. No, amiga. No sé si está mal estilo. ¡Fujini! Pues. Recuerda que él tenía mujer y hija. Ah. Y la mujer lo dejó. Esto viene en otro episodio. Esto es otro episodio. No se vayan. Ok. Eso es otro episodio. Eso es otro episodio. Hablar de. De. Y yo creo que eso es un tema que debe ser bien serio. Pero bueno. Para bajar adelante. Bueno. Es lo más serio que podamos llevar. Esos hombres que. Que llevan una doble vida. Un año beneficioso de él. Ay. Yo paso por ahí también. Pero bueno. No te vaso. No te vaso. No te vaso. En el episodio anterior de. De todo esto que pasé. Cuando yo era chamaquita chamacona. Ajá. Hay muchas otras razones. En otro episodio. Próxima pregunta. Entonces. Para quién va. La próxima pregunta es. Para quién. Tú me la hiciste a mí. Hablaste. Ya yo hice mi pregunta. Ya te hiciste otra pregunta. Tú me hiciste a mí. Exacto. La de joyete. ¿Cómo se me hiciste? Te toca a él. Ya me hiciste la mía. Ay Dios mío. Pues. Déjame preguntar. Ay. Me puse bien bellaco. Ahora. Quiero dar culito. No. Ya yo me retiré de esa cosa. Recordarse como lavaba. Se dijo. Ay. Yo tengo el gear. No. Dime a preguntarme lo que pienso hacer. Una pregunta para Cristian. Yo he tratado de buscarme el juguete y no me lo he puesto. Yo no necesito a él. Dime a preguntarme lo que pienso para Cristian. Este. Oye. ¿Venceras una relación seria? No. ¿Y tú no has pensado? Pero esperame. Esperame. Vamos a ver. ¿Qué es serio? ¿Qué es serio? Una relación estable. Porque relaciones serias las que tengo. porque es serio porque lo que está pasando yo lo tengo sintiendo la otra persona también así que hay una seriedad y una relación estable de dos personas una relación de caminar así que caminan así una relación de noviazco nunca ha tenido una relación de noviazco nunca mis 35 años no he tenido suerte pero me he comido lo que yo he querido no me da esperanza de conseguir bueno yo pienso que el mío llegará en algún momento en algún momento llegará yo mira pero yo soy de los que pienso también que claro que por eso es un espejo porque pues yo sé que yo tengo una personalidad complicada yo no sé yo sé que yo yo soy muy exigente que va a decir el pan ahora por favor tírenos una persona número uno lo grabamos aquí le hacemos el date aquí una persona que tenga los pies en la tierra que no tenga problemas de que no tenga que sea una persona y sigo descarta número dos que tenga que tenga metas claras y lo otro es que tampoco yo no quiero estar siendo psicólogo de nadie yo también tengo mi amiga loca pero mira pero yo no quiero tener una persona habitado que venga claro todos tenemos problemas y los vamos a trabajar como pareja vamos a salir adelante pero yo no quiero tener un trastornado y entonces tú sabes dejamos de ser una pareja para yo convertirme en tu papá y yo no quiero ser una serie de psicópatas y todo esto y me encanta cuál estaba pero como decía como decía 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 los quiero amoretonado no roto ok yo quiero amoretonado no roto es decir quiero que tenga su defecto porque no lo quiero perfecto no quiero que tenga la chula también trepa pero no lo que es un desastre no quiero que esté roto quiero que tiene tus defectos pero que yo sepa que son controlados y vamos y si los tiene que trabajarlos a demostrarlos porque una de las cosas que es que yo me dado cuenta mira actualmente el igual que estoy conociendo de personas y a mí que me gusta pero no para pero no para una relación yo pienso que a veces pienso que me gusta a veces pienso que no pero yo no quiero tomar esa decisión porque ya la he tomado muchas veces y ya se acabó y entonces hago ghosting que es lo que ha dicho el fantameo dejen el fantameo hago ghosting así que pues yo estoy con esta persona que yo digo pues mira esta persona me entiende yo lo entiendo pues a lo mejor me gusta me gusta eso y me gusta que se muestre vulnerables ah pero tu lo hables con loco ya tienes muchos problemas pero no me gusta que me vengas a venir con un cuentito de que ah no yo estoy bien y todas las cosas y después te creas todos los traumas del mundo y que yo me voy a descargar con esos traumas pues tu sabes vamos a ver si te quieres conocer a ti bien un hincapié aquí una pausa ahá que nos conozcamos bien por eso no tengo una relación seria estable larga dura verano de 5 minutos pues si jajajaja que tu siempre que lo vas a decir jajaja ok cuantos espacios tu le das de descarga emocionada a esa persona antes de que sea una carga para ti emocional ¿Qué preguntas están rebocadas? Yo no entendí lo que dijo. Te la hago de todo la pregunta. ¡A mí a la de calle! Entendí, entendí. Para la gente que se dio el palo con nosotros y está medio olvidado. ¿Cuánta carga emocional te puede traer la otra persona antes de que se convierta en una carga emocional para ti? Tú eres una carga emocional para ti. Fíjate, mi naturaleza me hace ser demasiado empático. ¿Y cuándo eres tú? Entonces, absorbo demasiado. Tienes a llevarte los problemas de la gente. Sí, entonces se los quiero resolver. Y ahí es donde yo, como diría una amiguita que amo, que ahí es donde yo me pillo. Porque ya estoy en una etapa de vida que no quiero eso. ¿Ha llegado el momento que tú no estás para hacerme ese momento? Sí, entonces me vuelvo frío, me vuelvo demasiado exigente y se daña todo. Por eso te digo que con esta persona es como... Yo te digo, wow, tiene muchas cosas que me encantan. El otro día hablando con mi amiga productora aquí, yo le digo, yo no me atrevo a decirle que me gusta, porque no quiero que se joda la relación de amistad que estamos teniendo. Amiga, pisarán el huevo así en el huevo. Pero yo no... ¡No, no, no! Están en el cojo, oye, y estaba vacío, oye. Pero es que salteamos. Pero entonces yo tampoco sé si hay una atracción de ella para acá. No sé, es que es bien raro. Y esas cosas me han pasado muy pocas veces. Los otros los he descartado. Habla claro. Con uno estuve, pero también en una relación que no... Habla claro. Habla claro. Ese segreteo te tiene bellaquito. Ese segreteo... No, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta. Esta es la primera vez que le digo a mi amiga productora que le había dicho esto. Es la primera vez que yo le doy cuenta que con esta persona en particular, yo no estoy loco. Chávez, tener sexo. Porque te gusta el jugueteo. Yo digo, pero entonces pienso, pienso, pienso. Digo, yo me casaría con... ¡Uy! Hablar de casar eso. ¡Uy! Para que tú sepas. ¿En serio? Yo digo, yo me casaría. Sin embargo, tengo otro. Si le digo otro. Porque yo digo, ese es el propio mirar. Olvíate eso. Ya, al final me hice. Y ya, espérame lo que pasa. A mí si la me está el culo. Pero pues... Oye, dale Rewind. Dale Rewind. Y aprende cómo lavarte el joyete. Que fue la pregunta que le hice anteriormente. Dale Rewind. No te quiero decir nada. Mira tú, mira esto. No te lo pierdas. Es más, te lo voy a poner aburrido. Para que se lo aprenda. Aquí está. Bien taggeado. Bien taggeado. Bien taggeado. Y esto, pues si eso pasa. Mi amor, te tengo un regalo. Ahí está el taggeo. Y eso es un castell. Es un floppy. Anyways, eso es lo que pasa. Por eso no he tenido una relación con ella. Porque... No sé. Quiero una persona que me complemente. No quiero una persona que venga a hacer una carga. Punto. Ahora venimos. ¿Quieres que sea proactivo? ¿Cuál proactivo? Una persona que venga... Ay, 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 ay. Hablo nuestra... La voz. Te pregunto. La voz es que se pasa a hablar. Tiene el micrófono. Te puedes hablar regularmente. ¿Tú quieres una... ¿Tú buscas una persona que se parezca a ti? Ay, no. ¡Opuesto! Te pregunto. ¡Ay, no se me mata! Que estés en el mismo ambiente. Si se pareció. Uy, a mí. No te parece que estés en el ambiente tuyo ni nada de eso. Que sea del ambiente artístico, pues... No me molestaría. No me molestaría... Alguien también de artístico. Del ambiente artístico. De la actuación. De la actuación. De la actuación o lo de un rana. No. No, no, no. No, no, no. No tiene que ser actuador, artista... No me molestaría. No me molestaría, sin embargo, también este ambiente artístico... Es muy fuerte. Es muy fuerte porque todo el mundo se conoce. Es muy fuerte. Entonces, sumo de mano derecha. Amiga, aunque no me molestaría, sumo de mano derecha. No me molestaría, ¿verdad? Pero... Una persona que vuelva, que tenga metas claras, es que seamos un complemento. Mónico. O sea... De la vida artística, para que pueda entender lo que yo hago. Y si de momento... No te molestaría un directo. Pasamos mucho... Y al pillar un camarógrafo, se jodió. Porque, por ejemplo, si pasamos muchas horas sin vernos... Ahí se puede experimentar. Pues... Que no se... Que no se vuelva el... Exigir... No te he visto. O lo que sea. Porque tú no vas a dejar tu huerte por nadie. Exacto. Tú entiendes lo que yo hago, yo entiendo lo que tú haces. Y nos respetamos. Y el tiempo que vamos a sacar para estar juntos, lo vamos a disfrutar. ¿Algo que tenga que decir? Lo puedes decir. O iré y el vino de nuevo. Lo puedes decir. Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo con lo que... Con lo que te están diciendo. La voz, la voz. De nuestros pocas. Yo pienso que... Que la persona que llegue a tu vida... Debe ser una persona que te complemente... Y que te alegre la vida. Exacto. Y esta persona... Hace eso. Vale. Antes que tú te dieras cuenta. Llegao. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ve... Ustedes saben, ve... Que todo hombre necesita una mujer. Y ahí está nuestra mujer. Ella no quiere salir en cámara, pero... Ahí está nuestra mujer. Con su voz. Él es privada. Con su voz. Muy bien. Eso es. La voz controladora. No sé si todavía... La parte de ahí que me causa más extrema alegría, pero... Ahí va. Tampoco nos estamos conociendo. ¿Quién fue esta pregunta? Yo. Tú vas a hacer... Ah, la de... Y la mía también de Cristian. Sí, la de Cristian. ¿Cristian? Creo. No sé. Tú... Ajá. Dale. ¿Nunca has tenido ningún tipo de atracción... Hacia otro hombre? Solamente hay un hombre en mi vida con la cual... De verdad no hay... No hay break. Yo creo que... Es el hombre que... El único que tengo atracción. Y ese cabrón de Brad Pitt. Ese hombre es una maquina. Ese hombre es una bestia. ¿Por qué me tengo así? Ay. Pero tú eres un tipo. No. No. Me gusta que me guste. Es que te guste yo. Es que ese hombre... Es un tipo de atracción. Pero yo creo que es más... Es más... Cuando lo hagan. Es más... Es más... Es más admiración. Es que lo admiras demasiado. Pero lo admira un montón. Ese tipo... Se lo majo. Y yo... Me caso con él. No sé si se lo majo. Pero yo cuando lo veo... Es rico mamá huevos. ¿Verdad? Al me gusta. Yo lo hago como si fuera una paleta. Tú sabes que este es el Cookie Monster. Yo sigo como un Monster. Ahí está. Y yo chico... No me lo peguen. Aunque este sea feo y todo. Y yo... Qué lindo ese huevo. Si el huevo está lindo. Porque hay huevos que están feos. Cuán feo se puede poner. Que tú dices. No le meto labios. Ay... Tú sabes que una vez. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Hablemos de eso. ¿Qué quieres evitar? Estúpida. No. Anyways... Este... El huevo es feo. El huevo es feo. Estaba feito. Ay Dios mío. ¿Pero quién estaba feo? ¿El huevo? El... Y yo estaba medio así. Medio tocadito. Dando mis palitos. Y él estaba solo en la barra donde está tomando. Y yo creo que yo estaba contigo, Julia. Mmm... Tan, 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 tan... Contigo, sí. ¿No lo recuerdo de eso? Ay, yo lo recuerdo. Así estaban los palos. Así estaban los palos. Nadie se acuerda. Este... Y él empezó... A hablarme. Porque Julia estaba por otro lado. Si era contigo. Yo no sé quién era. Pero yo estaba medio solo también. Ok. Y... Empezó a hablarme. Y yo dije... Este niño está perfecto. Pero nada más. Me decía la bellaquera. Y yo así. Ya estaba... Estaba vulnerado. No me he hecho bien. ¡Tenía el ojo lloroso! ¿Qué es? Y él empezó a hablarme de su huevo. Y que tiene un huevo cabrón y todo eso. Y tú sabes que me picó la curiosidad. La curiosidad. Y tú nada más. Tú no lo decías. Ay, ya. Tú eres un pendejo. Y yo... Y yo... Déjame ver. Es una. Es una cualquiera. Mami... Medio segundo después. Me dios segundos. Me dios segundos. Me dios segundos. Me dios segundos en tanto. No tengo que insistir tanto. Ves pa' que me vea el huevo en el carro. No. Ves pa' que... Ok. 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 Ya quisiste. se fue para allá. La segunda es la vencida. Y tenía un huevo, pero un huevazo. ¿Qué te gustó? Y yo empecé a, tú sabes, a manigotear. Ok. Y en una le miré la cara y yo, Jesús, pero qué horrible, ¿qué ustedes sientan? Así que entiendes que ese fue tu peor polvo. No, ese no fue tu peor polvo. Yo soy peor mamá de alma. De eso vamos a realitar. Ahora sí, ya me acordé de la pregunta y luego para Cristian. Cristian, ¿cuáles son los atributos que debe tener? Digo, yo sé que tú tienes pareja actualmente, pero ¿cuáles son esos atributos que llaman tu atención de una mujer? Que tú dices, debe tener esto para que me tenga mira ahí comiendo de mi mano. Mira, honestamente pienso que tres cosas. Tres cosas ya las tengo en la mente. Primero que nada, comunicación. Hay que hablarnos. Hay que hablarnos. Si no te gusta algo, dímelo. Ah, claro. Si no te gusta algo, dímelo. Porque eso es un problema. Cuando uno dice, a veces uno no hace la pregunta a la pareja por el miedo de que, ¿qué vaya a pensar la pareja? O que, ah, ya esta persona está jodiendo por eso o está molestando a demás. Pero si no haces la pregunta no está entera. Claro, uno puede asomir. Hay que preguntar, hay que hablarnos. Primero que nada, comunicación. Segundo, me tiene que tener paciencia porque me venimos y lo que te digo aquí. Mucha. Hay que tener paciencia. Mucha porque a mí me van a ganar de romper la escoba este. Yo no soy fácil. Yo sé que yo no soy fácil. Nada, nada, pero el regalo queda de un sentido. ¿En qué no soy? ¿En qué yo soy fácil? En nada. Oye, mi hermano, yo soy, yo riego un montón. ¿Qué, qué? Pero un montón. Yo, yo soy bien exigente. Estoy considerando. Él lo está aceptando. Él está el primer paso aceptando. Lo que pasa es que, ahorita me divino con la excusa de que, ah, si somos los genios. Mira, abuelo, he dicho, yo limpié esto y él ahí de hacer, pa, para el piso. Y soy un genio. Yo limpié y soy un genio. No, así no, cabrón. Humberto de los genios de los genios. Hace todo y piensa en las otras cosas para no dejar nada nunca. Amigo, no. Ok, pues quiere decir que eres desorganizado. Soy, lo que pasa es que yo pienso que también, y puede que venga más en el complemento de una persona. Por ejemplo, tú dijiste que tú buscas una persona completamente opuesta a ti para que te complemente. En cuestión cuando dijimos, no, que sea como yo, no. No, porque es que yo tengo un carácter bien. Lo mismo. Yo soy un desorganizado. Y me gusta una mujer que sea extra organizada. Que joda demasiado con eso. Que esté encima de mí. Pero entonces, aquí es que viene la tercera. Que sepa cómo llevar el mensaje. Ya. Porque no es lo que tú me dices. Porque tú me puedes decir, Cristian, estás cabrón. No recogiste esto. No hiciste esto. Sabes que me molesta que hagas esto. Pero es la manera que me lo dices. Ya. Porque me puedes decir cinco cosas. Cinco críticas. De una buena manera. yo las voy a recibir y vamos a tratar de mejorarlo. Porque uno no cambia por nadie, uno modifica. Ya. Uno no cambia por nadie, uno modifica. Pero... Si me lo dice este malagano, no escucho nada de lo que viene después. Ya. Ya. Entonces, mi tercera... La tercera cualidad es... Cómo llevar el mensaje. Ok. Ahora. Pero... Ajá. Aquí. Si te lo dicen más de una vez. Y ya no estoy harto de decirte que recuérdate de reguero. Es verdad. Y no es marido mía. Es de marido mía. Ok. Y lo sigue haciendo como Juan del Pueblo. Yo aquí llevo... Limpiando esto. Y él viene... Abre algo, ¡pah! Para el piso. Ay, yo sí. Todos somos pareja. Pero yo estoy hablando por ella. Ja, 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 ja. Mi amor. Por más bien que yo te lo diga la primera o la segunda vez. Ya vayan a algún punto que yo te vamos a meter abajo. Que me jardo en todo. ¿Qué, qué? Yo le dije ahorita, cabrón. Si tú y yo fuéramos pareja. Yo te meto con la paz y te voy a dejar sangrar. Y después te tiro por el... Por el... Por el moscoso para abajo. Ay, por el moscoso te va a parecer como Felipe el Dejo, cabrón. Ja, 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 ja. La gente... Ven, 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 ven. Por eso es que hay que ver las noticias. Mira, no estén haciendo esas cosas. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. No, no hacerlo. Mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Ja, 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 ja. Mira, pero yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, amore. No se nos ha acabado el tiempo. Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Eh... Lo que pasa es que... Si yo soy un regón. Pero por ejemplo, aquí vienen los complementos. Ella odia cocinar. ¡Ah, pero qué rico lo cocino! ¡Ah! Yo cocino en la madre. Y ella frega y va a pegar el show. No, mi amor. Y te voy a decir una cosa. Y cuando quieres, porque también cuando viene con las uñas hechas... Y a mí, eso es una cosa. A mí me encantan unas uñas, unas manos bien bonitas. Para mí eso es... ¡Uh! Y ella me tiene bien mangoteado. Me dice, hoy yo no me afeo ni friego porque me acabo de hacer las uñas. Tú quieres uñas porque si no yo me las quito. Cuando me salga esa amenaza de decir, si tú quieres, yo me las quito. No, no, no. Y yo, bueno, pues ahí ahora toca mapear, toca barrer y cocinar. Yo como hombre como Cristian. Es parte de... Es parte de... Es... Es saber en qué... Yo como hombre como Cristian lo hubiese dejado de hablar el segundo día de haberlo conocido. Pero ve, pero es que ese es tu problema. Mira que nosotros hablamos en cámara de cuáles son tus situaciones. Amiga, vamos a hablar en el otro episodio. Que tu ego... Ah, tú quieres que dure cuatro horas. Que tu ego es bien grande, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, ya aquí nos vamos a seguir conociendo. Adelante porque nos vamos a seguir conociendo, vamos a seguir interactuando. Queremos escuchar tus preguntas. Síguenos en todas las redes sociales como... Estimasexuales.pr. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok y en Spotify. Así que mira, opciones tienes. Si no nos quieres ver las caras feas, escúchalo. Escúchalo. Y si no, ve los pequeños videitos que vamos a subir en TikTok. Si no, acuérdate cuando sale el capítulo, dale a la campanita en YouTube, suscribirte y saber cuándo viene más de... Estimasexuales, Joderiguillo. Amor a Tanerche. También, Tanerche. Tanerche, Tanerche. Nos vemos en la próxima.